¿Fotografía de producto con tu celular? Es posible, yo te digo cómo. ¿Qué tal? Yo soy Meme Flores. Ya sea que tengas una marca o producto y quieras tomar mejores fotografías para duplicar tus ventas y aumentar tus ingresos o que quieras realizar un nuevo emprendimiento tomando fotografías para otras marcas y empresas. Si te interesa hacer cualquiera de esas dos opciones, estás en el lugar indicado. En este curso, fotografía de producto con tu celular, vas a aprender las mejores técnicas y el camino directo para lograr las mejores fotos con muy pocos recursos y utilizando solamente tu celular. Así es, vamos a tomar fotografías con el teléfono y las vamos a editar con aplicaciones gratuitas. Y lo padre de este curso es que es totalmente online, así que lo puedes ver las veces que tú quieras y cuando tú quieras. Así que no lo pienses más y comienza ahora mismo.